¡Suscríbete al canal! Gracias a los compañeros que siempre somos unidos y eso lo llevó a estar tan lejos. La bronca por ahí que le gane en partidos que fueron muy parejos porque San Martín en lo que fue el torneo de apertura fue un partido parecido. Sí, mucha bronca y como dije no merecíamos perder, pero bueno son cosas del fútbol y voy con una bronca por no darle triunfo a la gente. La gente que vino a eso, saludos. Muchas gracias. No, gracias a usted.